El triunfo de la belleza venezolana Y hoy es un programa donde vamos a conocer todos esos detalles De lo que usted no conoce todavía de Estefanía De lo que usted vio a la noche del mismo universo Y esta mañana para nosotros es un honor Compartir con todos ustedes los testimonios Del equipo que hace de nuestro país El ícono de la belleza universal Comenzamos presentando a un hombre Que con su experiencia, su trabajo, su dedicación Logró cumplir no solo su sueño Sino el sueño de todo nuestro país Que una venezolana coronara a otra venezolana En el mismo universo Una hazaña que solo el presidente de la organización Miss Venezuela, el zar de la belleza Podría hacer realidad Bienvenido al señor... ¡Omel Sousa! ¡Bravo! ¡Bravo, Mel! Además nos sentimos súper orgullosos Porque también le queremos dar la bienvenida A Johnny Estracha Que fue el diseñador de ese espectacular vestido rojo Que lució Estefanía en el desfile de gala Y que por supuesto impactó a todo el jurado Y a todo el mundo entero Porque resaltó aún más la belleza de Estefanía Además que también repitió éxito Porque Johnny Estracha fue el que diseñó el vestido Con el que se coronó Dayana Mendoza El año pasado ¡Bienvenido Johnny Estracha! ¡Bienvenido Johnny Estracha! Bueno Y ahora queremos presentar un rostro Que además nos aclara Y nos hace entender Por qué Estefanía es tan bella Un rostro que además está acompañado De una sonrisa Que viene desde el corazón Que viene desde lo más profundo de su ser Porque llena de orgullo Llena de emoción Ella pudo vivir de cerca El triunfo de su hija ¡Bienvenida la señora Nadia de Fernández! ¡Mamá de Estefanía! Hoy hay mucha emoción en este set, ¿verdad? Sí señor Pero mucha, pero mucha emoción Bueno, nosotros creo que debemos comenzar Por conversar con el hombre que logró la hazaña Que además Tengo entendido que esa noche Soltó una frase muy honesta Donde dijo Esto es lo máximo Después de esto no hay nada ¿Es cierto, Isabel? Exactamente Una cosa Yo no sé la idea En realidad, bueno Estefanía era una buena candidata Una muchacha que hizo Todo su trabajo perfectamente bien Merecía ganar, por supuesto Pero como había la La cuestión de que La llana era la misma universo Se suponía que podía llegar A las 5 O sea, ya para ti eso era un buen logro De todo modo Fue una noche de muchas emociones Altos y bajos Porque cuando empezaron a llamar Las 15 finalistas Y yo veía Que nos llamaban a Venezuela Que nos llamaban a Venezuela Cuando yo llegaba A la número 13 Yo dije Bueno, si no viene Venezuela La 14 Ya nos quedamos Y efectivamente La 14 Nos fue a Venezuela Y yo me desimpedí Ya no, Pedro Completamente Cuando nos dijeron La última Dije Venezuela Entonces Volviste Johnny Strache Estaba al lado mío Y entonces Agarraron un segundo aire Sí Entonces Fue así que Ya después Cuando vino el traje de baño Pues por supuesto Me dio ganas de ir al baño Pero eso fue todo Todo el proceso Que se va viviendo Esa angustia Que va transcurriendo Durante la noche Pero el momento En el que Por ejemplo Nombraron La Segunda finalista Y tuviste No, pero déjame Déjame contarte Con la República Déjame contarte el cuento Espérate que Vamos a desfiler Tras del baño Déjame contarte el cuento Progresivo Al baño Ok Fui al baño Había cola Y cuando fui a entrar Al teatro Ya habían cerrado la puerta Entonces Estaba afuera Habían afuera unos monitores Unos bares Y te quedaste afuera del teatro Afuera del teatro Y lo vi en monitor Porque adentro No se vea el puntaje Entonces Cuando empiezo A ver el puntaje Digo Uy Este está como el tica Sin sacar mucha cuenta Esta como que va a las diez Entonces A lo que abrieron la puerta Entré Y en seguida Llamé Aquí a Benevisión A Ricardo Que estaba en el máster Y le dijo Oye Me chequea Cuánto Me dijo No Seguro que entran las diez Entonces ya estábamos Ya estuve más tranquilo Y así sucesivamente Hasta Que llegaron las cinco Ay Cuando llegaron las cinco Yo dije Bueno Ahora va a ser la quinta Cuando llamaron la quinta Dibano La cuarta Cuando llamaron la cuarta Dibano La tercera Y la segunda Y cuando llegaron Quedaron las dos Pensé inmediatamente Digo Estamos repitiendo La misma hazaña De cuando Alicia Machado Entregó la corona Que Mariana Bencomo Viva Venezuela Quedó primera finalista Yo dos años igual Qué maravilla Qué éxito Ya me sentí Completamente feliz Cuando dijeron Que la primera Primera finalista Yo no reaccioné Porque no sabía Si era que era Que la habían llamado Ella mi universo O qué Estaba equivocado El animador se equivocó Yo me quedé así como en neutro Y cuando vi que estos Empezaron a pegar gritos Y a gritar Entendiste que estaba pasando Ahora Osmel Eso lo dices como ya Director de la organización Mi Venezuela Pero como espectador Desde por ejemplo El desfile de traje de baño Que es lo que nosotros Vimos aquí en Venezuela Los que estábamos Con el televisor encendido Ya veíamos que Estefanía caminaba Y se veía Que resaltaba Ante las otras Ya cuando estaba En el grupo Otra belleza latina Ajá Osmel Cuéntanos Habían piernas muy feas Estos traseros muy feos De todas esas finalistas Y la venezolana Se veía muy bien Se veía impecable Pero aparte de eso Tenía una seguridad Una gracia Un gesto muy bonito En la boca Y un estilo diferente Una serie de cosas Que la hacían resaltar Porque por ejemplo El estilo de ella Sí El estilo de ella Fue el que la vimos Aquí Fue Un estilo un poco Como de una actriz De Hollywood De los años 50 Que está muy de moda Ahora también Y que además A ella le queda perfecta Y que era diferente A todas las demás Y esto yo creo Que la hizo resaltar mucho Mira Osmel Pero yo te quiero Preguntar algo Porque yo sé La gente que no te conoce En casa Tú eres muy nerviosa Y a ti te impactan Mucho esas emociones Yo quiero que tú me digas Ganó Estefanía Coronaron Estefanía Con Mis Universo En ese momento Estabas que te lo creías Y no te lo creías ¿Qué pasó Al día siguiente Cuando te despertaste ¿Creeías que era un sueño? No, yo no Cuando yo subí al escenario Dije no, esto es un sueño Definitivamente es un sueño Me voy a despertar En la maca Que está en el balcón De la quinta A mi venezuela De un momento a otro Bueno, pero entonces ya Osmel Para este nuevo año Implica otro gran reto Porque ya sabemos Que se puede repetir Bueno, si hubo una segunda Puede haber la tercera Puede haber Yo lo dije Yo lo dije Osmel Además yo se lo dije a Estefanía Además hay algo Que muchas personas Pueden dudar Pero el instinto de madre Nunca se equivoca Es el caso de la señora Nadia En esta oportunidad Usted sabía Cuando su hija comenzó Comenzó el concurso Comenzó el primer desfile Ya que Estefanía Iba a ganar Porque las mamás Porque las mamás Siempre tienen ese sentido Claro que sí De un comienzo Es más Cuando estaba Porque sabía que estaba Bien preparada Y yo dije La hija mía Tiene El más a la trompadora Pero decía Su corazón de madre Y esa emoción Yo quiero que usted Comparte con toda Venezuela Toda Venezuela vivió Esa emoción Este La mayoría de los venezolanos Conocen a Estefanía A través de los medios Pero no tienen esa cercanía Ese nexo familiar Pues madre e hija La emoción de esa madre Que estaba allí sentada Y que veía Que un sueño En el que Estefanía Tenía Este Muchos factores en contra Se hacía realidad Se materializaba ¿Cómo fue ese momento? Bueno Ese momento Me pasó lo mismo Que el señor Oswell Yo empecé a dudar O sea A dudar No en el sentido De que no entraba Entre las 15 Sino que yo decía Bueno Siempre a Venezuela La dejan de último Yo sé que mi hija Va a dar la sorpresa Y así fue Y bueno Vamos a vencer En la barrera de los 10 Igualmente lo vencimos Y cuando llegó A la final de las 5 Por supuesto yo dije Lo perdí Porque ni siquiera Pude ver la coronación Porque la emoción Fue tan grande Que las felicitaciones Y todo este tipo de cosas No presencié La coronación de mi hija Es más Todavía no la he visto Voy a verla Con mucha calmita Le doy gracias a Dios Por el triunfo de mi hija Que sé que se lo merece Y ese momento En el que usted se consigue Con Estefanía Después Este De De la coronación Ya Estefanía Mis universos Cuando se consiguen Por primera vez Durante ese tiempo Ellas tienen Aproximadamente un mes Que no pueden compartir Con la familia Solamente vía telefónica No pueden ver amigos Ni familiares Creo que hay una visita Una semana antes Pero muy breve Por 5 minutos 5 minutos Pero ya el momento Cuando se ven Nuevamente Ya Estefanía Como mi universo ¿Cómo fue? ¿Qué se dijeron? Mami no lo puedo Gracias por ver el video Gracias por ver el video